Hijo ingrato, que a tus padres dejas, con la fe perdida y una herida abierta, cuando tú decides deshacerte de ellos, porque ya no sirven según tu criterio. Se han vuelto una carga, se han vuelto un estorbo, ya no los aguantas, pobrecitos viejos, vas y los arrumbas en un triste asilo, sin voltear a verlos, cuánto van sufriendo. Tan pronto olvidaste, que esos viejecitos, te dieron la vida, te lo dieron todo, con tanto cariño, dolor y ternura. Curaban tu fiebre, si estabas enfermo, sin importar el cansancio, ni el desvelo mismo, tan solo querían, ver bien a su hijo. A esa viejecita, con nada le pagas. Las noches en vela, que por ti pasaba, o cuando te decía, con tanto cariño, come tú mi vida, yo no tengo hambre. Cuántos sacrificios, hizo por ti tu mamita. Ahora tú le pagas, con una casa bonita. Pero en ella, ya no estar quien ayer alegraba sus días. Y sola se quedará, con la mirada perdida. Pidiendo a nuestro Dios, que no te hagan lo mismo un día.